Hola, hoy les quiero platicar acerca de la verdolaga. Es una planta que en botánica se le conoce como arvense, ruderal, maleza o hierba mala, porque crece de forma silvestre. Aquí en la Ciudad de México yo la he visto en parques, jardines, banquetas o en terrenos baldíos. La verdolaga es una planta comestible. Su origen es incierto, algunos autores la tratan como originaria de Europa, pero hay evidencia arqueológica de su presencia en América antes de Colón. Su nombre científico es portulaca oleracea. Es una hierba carnosa, rastrera, con pocos micropelos o sin ellos. Puede llegar a tener una longitud desde los 5 hasta los 40 centímetros de largo. Su tallo es rojizo y ramificado. Sus hojas en forma de espátulas pueden medir desde medio centímetro hasta los 5 centímetros como máximo. Las verdolagas se propagan por semillas, por eso las vemos en las banquetas y los jardines de las calles. Desde mediados de la primavera, alcanzando una alta germinación en la época de lluvia. Y entre junio y diciembre fructifica, es decir, pronto veremos sus flores. Es comestible y medicinal por ser diurética, refrescante, purgante y contra enfermedades de vejiga, hígado y para calmar dolores renales. Tiene un alto contenido de antioxidantes y ácidos grasos y es muy recomendable su consumo. Yo las he comido en salsa verde con pollo o con costilla de cerdo. Creo que es muy popular por el tamaño de sus hojas, ya que estas son carnosas, por supuesto, no tan carnosas como las suculentas. Y si me preguntan, ¿puedo comer las verdolagas que están en la banqueta de mi calle? Teóricamente les puedo decir que sí, bien lavadas y desinfectadas son las mismas que encontramos en el mercado. Gracias. 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 Gracias.